Saludos a Sevilla, saludos a todos los espectadores que la próxima semana estarán muy pendientes de nuestros magníficos. A partir del lunes, la gran cita, a partir del lunes en Saber y Ganar, estamos de aniversario. Y ahora, última llamada, Elisenda. Tenemos con nosotros a unas reinas mundialistas. En el Mundial de Fútbol Femenino de 2023, España se alzó a lo más alto gracias a su gran victoria. Así que hoy vamos a rendir homenaje a las campeonas centrándonos en seis de sus más destacadas jugadoras. Sí, y las seis jugadoras que van a participar en esta prueba son... Aquí están. Bueno, y aprovechamos para enviar un abrazo enorme a la gran Jennifer Hermoso. Solo caben seis. Como capitana, justo, levantó a los cielos la Copa de Campeonas del Mundo. Capitana. Abelleira. No es correcto. No se trata de Teresa Abelleira. ¡Ay, ha perdido 100 puntitos! Justo, hay bote. Rubén. Las reinas, las reinas mundialistas. ¿Preparado? Atento a la pista. Fue galardonada como la mejor jugadora del Mundial de 2023 celebrado en Australia y Nueva Zelanda. La mejor jugadora del Mundial. ¿Insistimos con Abelleira? No es correcto. ¡Ay, no! La mejor jugadora del Mundial no fue Teresa Abelleira. ¡Ay, pierde también 100 puntos! Rubén, hay 200 de bote en estos momentos. ¡Atención! Atención, Isabel, puede conseguir 200 puntos. A ver. Prepárese. Sí. Con un impresionante golazo suyo, España ganó la final mundialista. Olga Carmona. Pues, correcto. Esta defensa sevillana ya notó un tanto decisivo en semifinales y se convirtió en la heroína de la final marcando el gol que nos daría el torneo derrotando a las inglesas por 1 a 0. ¡Claro! La gran Olga Carmona. Gracias y felicidades por ese golazo. ¡Muy bien! Isabel, 200 puntos. Genial. Son suyos. Genial, claro, porque estaba en tercera posición y fíjese, ha pasado rápidamente a la segunda. ¡A la calculadora! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahí está, el fútbol femenino y las mujeres en saber y ganar. Eso. Ahí está. También. Justo. ¿Preparado? Escuche la pista. Atención. Ha ganado con España hasta tres mundiales, incluyendo las categorías inferiores del fútbol femenino. Tres mundiales. ¡Butellas! No es correcto. Uy, no se trata de Alexia Putellas. Justo pierde 100 puntos. Ahora hay bote. Su compañero ha fallado. Rubén. A ver, a ver cómo dejan el palmarés masculino. Última oportunidad de Rubén. Posee, no uno, sino dos balones de oro como la mejor futbolista del mundo. Fíjese qué pista. Dos balones de oro. Creo que sí es ahora Alexia Putellas, ¿no? Cree bien, Alexia Putellas. Lesionada de grado de edad durante casi todo un año la barcelonesa, Alexia Putellas no pudo despegar toda su clase en el pasado mundial, aunque participó con maestría en los partidos. Sea como sea, es la única jugadora con dos balones de oro y aún le queda muchísimo fútbol en sus botas. Muy bien, Rubén. Por lo tanto, un abrazo desde aquí a la gran Alexia Putellas y 100 puntos. El bote para Rubén. Sube a 480. Isabel, que está en la calculadora. Cuidado. A ver si calculo bien ahora. Atenta, atención, atención. Esta es la pista. Supo convertirse en dueña de la medular del campo en cada partido que disputó nuestra selección. Dueña de la medular del campo en cada partido. Salma Parayolo. No es correcto, es Teresa Avelleira. Jugadora incombustible nacida en Pontevedra, Teresa fue uno de los motores del equipo español, dominando el mediocampo con sultura, solidez, inteligencia y mucho talento. Ya ha perdido 100 puntos, Isabel. Vamos a recapitular. Justo la capitana levantó a los cielos la Copa de Campeonas del Mundo. La valenciana Ivana Andrés, que no pudo participar demasiado en el Mundial a causa de padecer molestias físicas, pero jugó en la final algunos minutos y alzó el trofeo de campeonas. Talardonada como la mejor jugadora del Mundial. Aitana Bonmati. The best. Es the best esta mujer. La exquisita centrocampista barcelonesa marcó tres goles y fue considerada la MVP de la competición. Además, obtuvo el premio UEFA a la mejor jugadora y se coronó con el Balón de Oro. Claro, extraordinaria. Aitana Bonmati, enhorabuena por todo. Y atención, tres Mundiales, tres Mundiales, es... Salma Parayuelo. La zaragozana y velocísima delantera Salma Parayuelo recibió el premio a la mejor jugadora joven del Mundial. Anteriormente había logrado los Mundiales sub-17 y sub-20 con España, lo que se puede llamar sin duda una triple corona para Salma. Salma Parayuelo también, enhorabuena. Enhorabuena a todo, a todo el equipo de las chicas, el equipo de fútbol femenino, la selección. Felicidades por ese Mundial y por todo, por todo lo que reivindican y por todo lo que han logrado.